La Ciencia de la Ciencia Después de haber hecho una serie de dosis bajas medias de setas mágicas por mí mismo y con los demás, tomé la decisión de tomar una gran dosis solo. Los últimos viajes que había hecho habían sido todos con otras personas involucradas, y en todas esas ocasiones me había molestado un poco que hablaran demasiado y se distrajeran a sí mismos y a mí, y siempre sentí que podría haber ido más profundo. Fue casi como un mensaje. Al final del último viaje, en una dosis baja con otros, estaba tumbado solo en la cama de mis amigos y sentí como si estuviera en comunión con los espíritus de las setas, o mis propios guías, o mi yo superior, como quieran llamarlo. Y el mensaje era que estoy listo para profundizar, que he demostrado que esto es para mí y que esto realmente me puede ayudar y que puedo manejarlo. Me decidí por la cifra de 10 gramos. Me parecía un buen número parejo y tenía un vago recuerdo de que eso es lo que Terrence McKenna definía como una dosis heroica. Luego lo busqué y descubrí que Terrence McKenna decía que 5 gramos es una dosis heroica. Y me asusté un poco, pero no quería bajar de 10. Ya me había hecho la idea y después de todo, hay gente que hace 20. Mi viaje más fuerte antes de este fue probablemente de alrededor de 4 gramos, así que esto fue todo un salto. Llegó el día que había planeado con mi familia. Había desayunado muy ligero, solo un batido de frutas, porque suelo ayunar antes y durante los viajes. Mi mujer y mis dos hijos de 4 y 1 años salieron de casa y yo empecé la ceremonia. Primero limpié la casa con palo santo, es algo que tenía pensado desde hace tiempo, pero que no había hecho y me pareció un buen comienzo de sesión. También guardé todos los cuchillos. No pensaba que fuera una necesidad, pero lo hice de todas maneras. Empecé a pesar las setas que tenía y al llenar el cuenco con 10 gramos volvía a asustarme. Parecía mucho. Lo puse al fuego con el zumo de dos limones y un poco de agua a la temperatura más baja y me tumbé en una alfombrilla de yoga e hice respiración chamánica durante 20 minutos. Estaba muy emocionado y me reí como un loco durante la sesión de respiración. Después volví a la cocina, cogí las setas, las puse en una taza y las coloqué delante de mí en la mesa. Me gusta empezar y terminar la sesión fijando la intención con campanas Tingsha. Recé pidiendo toda la ayuda posible y repitiéndome a mí mismo por qué estaba haciendo esto. Comunión con mi naturaleza más verdadera, lo que amo y valoro por encima de todo, para ayudarme a integrar y encarnar enseñanzas y sabidurías superiores. Para profundizar en mis meditaciones, para ayudarme a sintetizar todos los ámbitos que amo en mi vida en un todo y para soltar todo lo que me retiene. Hice sonar las campanas Tingsha. Empecé a comer el té de setas. Digo comer porque más bien era como una papilla de setas. No me lo tomé a la ligera, sabía que iba a ser un reto, pero seguía siendo muy optimista y positivo en general. Cuando terminé, me tumbé en la cama del piso de arriba, bajo una manta y cerré los ojos, sin luces y sin nadie alrededor. Esto fue aproximadamente a la hora de comer, 12 del mediodía. No recuerdo tantos detalles de este viaje como de costumbre. Tal vez sea de esperar a medida que aumenta la intensidad. Los efectos aparecieron bastante rápido, como suele ocurrirme a mí, y me puse muy meditativo. Todo el cuerpo me vibraba y tenía los ojos en blanco. Recuerdo que pensé, qué silencio tan maravilloso. Y luego empecé a reírme por el hecho de que acababa de arruinar el silencio con mis propios pensamientos. Luego recuerdo la experiencia habitual de las setas al empezar un viaje. Tan difícil de articular. Era como si estuviera en muchos sitios distintos a la vez. Podía sentir mi cuerpo en la cama, pero eso era una parte muy pequeña de la imagen. Definitivamente había un montón de experiencias fuera del cuerpo. Sensaciones por todas partes. Visuales, sensoriales y mucho más. Esto duró un rato. Me entraron ganas de orinar. Fui al baño y había decidido antes del viaje que consumiría cualquier orina hasta que el viaje terminara. Era solo un vaso lleno y era de color pálido. Recuerdo decirme, me acabo de beber esto. No intenten escapar, amigos de las setas. Y me lo tomé sin problemas. Apenas tenía sabor. Ni color, ni olor. Volví y continué el viaje. No recuerdo muchos detalles a partir de aquí, pero supongo que la cosa se puso muy intensa y mi ego tuvo una fuerte reacción. Aunque estoy bien informado sobre cómo puede reaccionar el ego y cómo manejarlo, esto fue tan intenso y estaba tan delirante que le creí a mi propio ego. Esto volvió la experiencia muy difícil. Siempre pensé que los viajes malos eran malos porque veías alucinaciones horribles y sentías cosas horribles. Pero en este caso, eran las mentiras y las historias del ego las que eran horribles. Recuerdo que intentaba controlarme, pero no tenía ninguna posibilidad. Recuerdo mirar las escaleras y que de repente desaparecieron. Momentos después volvieron a aparecer. Y en cuanto volvieron, recuerdo no tener control. Y de alguna manera, el ego me hizo creer que me había vuelto loco. Para siempre. Que estaba roto. Y lo peor es que me lo creí, aunque era algo difícil de creer. Era tan sombrío y horrible que no puedo expresarlo con palabras. Pero estaba plenamente convencido de que mi vida estaba arruinada. Pensé en los recuerdos de mi infancia. Pensé en todo lo prometedor que había sido. Pensé en todas mis esperanzas y ambiciones. Me repetía una y otra vez. Me he vuelto loco. Me he vuelto loco. No me lo pudo creer. Pensé que mis hijos habían perdido a su padre. Esto fue lo peor de todo, por supuesto. Y estaba tan delirante que me creí la historia al 100%. Sabía que era verdad y que era la peor situación con la que había tenido que lidiar. Ni siquiera podía enfrentarme a ella porque el 80% del tiempo estaba perdido en una tormenta de locura. Un estrangulamiento de pesadilla en el que la causa y el efecto se fundían en la misma cosa y mi entorno se desdibujaba. Recuerdo mirar detalles de la casa y ver cómo cambiaba la realidad, pasando de un mundo externo tridimensional a que todo fuera imaginario. Ver a mis hijos existir de verdad y luego no existir. Una jodida locura. Me sentía como si estuviera atrapado en un bucle en el que me caía y me golpeaba contra el suelo. Pero de alguna manera caía a través del suelo y luego volvía a golpearme contra el mismo suelo, sin tener medios para salvarme. La imagen perfecta es la de un hombre solo en el mar, en un barco averiado, en el medio de una tormenta feroz, recibiendo el golpe de una ola tras otra. Y en cuanto consigue levantarse, vuelve a ser abatido por el furioso océano. Antes del viaje había guardado mi móvil y lo había puesto en modo avión para que no me molestaran. Estaba seguro de que no lo necesitaría. Nunca he estado cerca de intentar usar mi teléfono mientras tripeaba, pero de alguna manera había bajado las escaleras para tomarlo y había vuelto a subir. Sin embargo, no pude maniobrarlo. Y menos mal que no pude, porque tal vez habría llamado accidentalmente a otra persona y si hubiera conseguido llamar a mi mujer, la habría asustado sin motivo y probablemente no me habría dejado tripear nunca más. Recuerdo que miraba mi teléfono e intentaba desbloquearlo y luego me iba. Luego, cuando volvía, intentaba controlarme. Intentaba ver el teléfono, pero se perdía entre las sábanas. Me aferraba a mi collar como si estuviera colgando de un acantilado. Por alguna razón, pienso que todo esto es hilarante ahora que lo recuerdo. Fui un idiota. Dejé que mi ego diera vueltas y vueltas todo lo que quisiera y vaya lío que montó. Creo que esto duró mucho tiempo, pero de un modo u otro fui consciente de que algo había cambiado. Era la existencia. La existencia había cambiado. Me di cuenta de que se había producido un cambio cósmico. Pensé algo parecido a... Todos estos locos que hablan del comienzo de una nueva era tenían razón. No puedo creerlo. Esto es de lo que fui consciente. La existencia se había despojado de todo lo que solía conocer. Mi vida ya no existía. Ya no existían otros seres. Todo lo que existía era esta habitación. Estos muebles y yo. Y no estábamos separados. Todo se había reducido a una esencia perfecta. Una singularidad. Un único punto. Completamente consciente de mí mismo. Completamente perfecto. Me di cuenta de que era una evolución de lo que había antes y de que era un paso lógico hacia adelante. También me di cuenta de que esto era irreversible e inmutable. Que ahora iba a ser así para siempre. Porque el tiempo también había sido despojado de la existencia. No podía creer que hubiera sucedido. Pero de nuevo tenía que enfrentarme a lo que estaba experimentando. Aunque fuera más loco de lo que jamás hubiera imaginado. La realidad era ahora perfecta y vacía de cualquier sentido ajeno. No había nada desconocido. Ningún cambio por venir. Era increíble. Escuché los sonidos que yo hacía. Sonaban casi como los cánticos de un monje. Con sobretonos y todo. El canto sonaba como si le hubiera añadido efectos de filtro. Como un sintetizador. Pero no era un pacífico sonido OM. Era un dichoso himno de unión divina. No era un sonido comprensivo. Estaba diciendo literalmente estaba tan jodidamente sorprendido de que yo fuera Dios y estuviera completo y no existiera nada más. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? A veces casi me olvidaba de este nuevo estado de existencia y entonces pensaba en mi madre o en algún otro conocido. Tenía que aceptar que ya no existían y que nada más yo volvería a existir. Era todo yo y los muebles en esta habitación ahora. Y no estábamos separados. Fue muy difícil de aceptar, pero me di cuenta de que tenía que fluir con los tiempos. Si se trata de un nuevo paradigma cósmico que es, obviamente, perfecto, entonces que así sea. Es curioso cómo no establecí ningún paralelismo entre esto y el hecho de tomar setas. Estaba totalmente convencido, más allá de cualquier duda, de que se trataba de una nueva realidad definitiva. Pensaba que el estar iluminado significaría que mi perspectiva cambiaría. Pero esto no era nada de eso. Toda la creación había evolucionado y yo con ella. Mi perspectiva no tenía nada que ver. Simplemente tenía que acatarla y no podía ver las cosas de otra manera. No es que tuviera una lista de todos los hechos de la existencia, pero en cuanto se me ocurría algo, siempre veía que me llevaba directamente a mí. Yo era el fin de todo. Primero tuve que aceptar que mis hijos habían perdido a su padre por locura. Ahora tenía que aceptar que mis hijos y mi familia ya no existían. Y yo tampoco. Todo lo que había formado parte de mi vida había sido despojado. Despojado por innecesario. Todo lo que me quedaba era una perfecta singularidad consciente de sí misma. Una identidad suprema. No había nada que hacer. Nadie a quien juzgar. Nadie a quien pedir aprobación. Nada que demostrar. Nada que proteger. Nada que comunicar. Nada por lo que luchar. Nada que preguntarse. Nada en lo que pensar. Me sumergí cada vez más en ello. Me relajé y lo acepté. Entonces, de alguna manera, volví. Volví a ser simplemente yo en la cama. En el dormitorio. Sintiéndome sorprendentemente sobrio y normal. Qué alivio. Qué regalo tan increíble que te roben la vida. Aceptarlo plenamente. Y luego recuperarla. Libre de perseguir lo que quieras sin ataduras. Libre de estar paralizado por una pobre autoestima. Libre de buscar placer en cualquier parte. Eran las cuatro de la tarde. Habían pasado cuatro horas. Me sorprendió que no hubiera pasado más tiempo. Bajé y volví a tocar las campanas Tingsha. La ceremonia había terminado. Intenté comer, pero no controlaba bien mi cuerpo. Así que tuve que esperar. Sentí que lo había entendido todo y quise conectarme y compartirlo de alguna manera. Pero apenas podía conectarme a mi cuenta online. Así que volví a la cama. Llamé a un amigo y no recuerdo la conversación, salvo que me reí como un tonto. Dijimos de hablar más tarde. Llamé a mi mujer y a mis hijos y nos alegramos de vernos. Ella dijo que yo parecía feliz y bien. Hablamos poco y nos despedimos. Pensé en todo lo que había pasado durante mucho tiempo, tumbado en la cama. Después de un rato, empecé a recomponerme y a limpiar la habitación. Me di cuenta de que estaba desnudo, excepto que con camiseta. No recuerdo cómo ocurrió, pero me pareció gracioso. Recogí el cubo de vomitar que había puesto al lado de la cama. No lo había usado, pero casi parecía que un coche le había pasado por encima. Me reí, lo abracé y le di las gracias por aguantar conmigo. Debí de caerme encima durante la tormenta. Bajé y me preparé un té verde y calenté el guiso de judías que había preparado antes. Me sentía increíble. Estaba tan orgulloso de mí mismo y sentía que podía superar cualquier cosa. Probablemente no lo parecía, pero me sentía preparado para afrontar cualquier reto. Sentí una inmensa gratitud por volver a ser el mismo de siempre. Normalmente añoro a Dios y tengo muchos problemas para aceptar la realidad, pero ahora sentía que cada centímetro cuadrado de mi casa y cada célula de mi cuerpo físico eran mis mejores amigos. Volqué las judías en mi regazo y estuve a punto de enfadarme, pero entendí el mensaje y dije en voz alta, lo siento, me he equivocado. Por favor, déjame comer más judías. Estemos aquí para recoger lo que ensuciamos para limpiar el desastre que hemos hecho. Esto me pareció extremadamente cierto y real, y supe que lo mejor era hacerlo de la forma más eficiente posible, impulsados por la gratitud y el aprecio, para luego poder ayudar a los demás a limpiar lo que ellos mismos habían ensuciado. Sentí que ahora entendía el karma mejor que nunca. Es nuestro deber cósmico como humanos arrepentirnos de nuestros pecados y ayudar a los demás en el camino. Canté mucho porque soy cantante y sentí que podría haber cantado a dúo con Nusrat Fateh Ali Khan. Mi voz era dorada, sin límites ni fronteras, tan aguda y potente y flexible como yo quisiera. Sentía que podía volar como un águila. Me sentía como un pastor americano y no paraba de querer decir, amén, aleluya. Fui al sauna de nuestro spa y pasé allí el resto de la noche. Lo único que podía hacer era recordar todas las cosas que había vivido. No dejaba de pensar en el episodio de locura y cada vez que lo hacía me reía histéricamente. Cuando terminé eran las 8 de la tarde. Le envío un mensaje a mi mujer dándole las gracias por dejarme hacer esto y me fui a la cama temprano. Sin embargo, no podía dormir. Me dolía la cabeza y estaba agotado, pero no podía conciliar el sueño. Lo único que hacía era mirar el techo y dejar que mis pensamientos flotaran. La mayoría giraban en torno a mi experiencia y a lo que se siente ser Dios. El reloj marcaba más de las 11 de la noche cuando por fin pude dormir. Lo primero que hice por la mañana fue limpiar la casa. Esto es muy poco habitual en mí, pero algo en toda mi actitud ante la vida había cambiado. Sentí que quería ser formal. Formal a la hora de recoger lo que ensuciaba, de considerar la vida como un trabajo de oficina, de limpiar mi karma y de ayudar a mis semejantes como un deber honorable que requería un traje o algo así. Esa fue una percepción muy útil, porque mi mujer y yo hemos discutido mucho sobre mi actitud en lo que se refiere a limpiar y mantener las cosas en orden. Otro gran descubrimiento fue que soy total. Últimamente he estado muy necesitado, ansiando sexo y tentempies. He querido que otros me llenen, pero ahora sé cuál es la naturaleza de Dios. Y sé que esa es mi verdadera naturaleza. Soy total y no hay nada que buscar fuera de mí. También me doy cuenta de que gran parte de lo que hago es para conseguir la aprobación de la gente a la que admiro, intentando demostrarme constantemente lo que valgo. Esto se debe a mi mala autoestima y realmente me quita poder y me hace mucho menos eficiente. Rezo para que los efectos positivos en este ámbito sean duraderos. Esto es muy importante para mí. En ese sentido, que yo sea total también significa que mis hijos no tienen que demostrarme nada y no tienen que tener éxito en ningún ámbito en el que yo tenga carencias que quiera compensar. Ahora tendré con ellos una mejor relación y menos apegada, en la que el amor puede fluir más fácilmente. La segunda noche después del viaje, me desperté en medio de la noche y recordé la sensación de ser Dios. Fue totalmente aterrador. Con el recuerdo estaba el sonido de mi propia voz, diciendo Escribiré más si tengo más reactivaciones o percepciones. Que los valientes sean bendecidos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.